Chile levantó la obligatoriedad del uso de la mascarilla este jueves en espacios abiertos en territorios con escenario epidemiológico positivo en el país, tras dos años de contener la pandemia ocasionada por la enfermedad del nuevo coronavirus COVID-19, aunque autoridades y expertos llaman a la cautela para evitar rebrotes. Esta medida es parte del plan Seguimos Cuidándonos Paso a Paso, el programa sanitario para enfrentar el virus en el entrante gobierno chileno que asumió funciones en marzo pasado. Lo que nosotros recomendamos es que el uso es obligatorio de la mascarilla, el elemento de protección personal es obligatorio, salvo donde en el espacio libre pero con distancia mayor de un metro, pero el mensaje es usemos la mascarilla en todos los espacios evaluando el riesgo. Chile adoptó esta medida cuando totaliza 3.522.422 contagiados con COVID-19 y 57.167 muertos por causas relacionadas a la enfermedad. La Nación Austral también suma menos de 4.000 casos diarios de la COVID-19 en promedio, tras presentar picos sobre los 38.000 en una sola jornada en febrero de este año. La reformulación del plan sanitario chileno contempla tres fases, bajo, medio y alto impacto sanitario, que se han determinado con base en criterios sanitarios y de prevención, tales como circulación comunitaria del virus, impacto en las redes asistenciales y la posibilidad de enfermedad grave o fallecimiento de las personas contagiadas. En la actualidad, en todas las comunas de las 16 regiones chilenas, se levantó la obligatoriedad del uso de la mascarilla debido a que están categorizadas entre bajo y medio impacto sanitario. Sin embargo, el pase de movilidad que acredita la vacunación completa más una dosis de refuerzo contra la COVID-19 seguirá siendo obligatorio para asistir a espacios cerrados y concurridos. Con información de la Oficina en Santiago, Chile, Noticias Xinhua.